En teoría, en México nos preocupamos por la salud de nuestros niños. En la práctica, descuidamos lo que comen y les acercamos la comida chatarra con todo y refresco. De hacer ejercicio, ya ni hablamos. Cinco millones de niñas y niños con sobrepeso u obesidad son una prueba de nuestro descuido. Tenemos el nada honroso primer lugar en obesidad infantil. Es un problema de salud muy grave que está pagando consecuencias el sector salud, precisamente. Hay casos de padres que en busca de ayudar a sus hijos les dan complementos alimenticios. Sin embargo, esta buena intención sin control médico puede resultar contraproducente. Hay pacientes con sobrepeso desde recién nacidos. No recurrir en estarle dando de comer cada hora o cada dos horas, porque desde este momento empieza a incrementar de manera importante de peso y empieza a perder la autorregulación de hambre y saciedad. Cuando los niños salen de casa y llegan a la escuela, es común que empiecen a sustituir la dieta balanceada por comida rápida. Cada día es menos la población que ingiere vegetales y frutas. Eso hace que se lleve una dieta inadecuada. Pero en el problema de obesidad hay un responsable silencioso, el bombardeo publicitario de comida chatarra, en el que niños y adultos están expuestos a estereotipos de familias supuestamente sanas. Siempre se va a buscar esa parte en donde el niño se pueda ver reflejado o quiera ser como alguien. Y entonces yo tengo que comprar esos productos o tengo que usar esas cosas o esas marcas para poder ser igual que él. Esas son las características. Obviamente el mismo empresario es el que pone cuáles son los lineamientos y quién es el que quiere que consume ese producto. Ahorita tenemos muchos productos chatarra. ¿Por qué? Porque la mamá ya no cocina. Al momento de ya no cocinar, la mamá decide comprarle o darle dinero al niño para que lo compre en la escuela. Todo estamos hablando de un problema de tiempo. Y el tiempo es dinero y al final es salud. Datos del INEGI revelan que de 1995 al 2005, el incremento en obesidad en niños pequeños se ha incrementado en un 40%. Bajo esta premisa, autoridades federales de educación y salud dentro de la firma de la Alianza por la Educación incluyeron lineamientos de calidad nutricional. No debemos de comer chatarras porque el consumo de la luz hace mal. Y la maestra dice que igual porque nos enfermamos del estómago con las papas. ¿Ya va a ganar? Ya no. Ahora tienen comida nutritiva, nutre el cuerpo. La física en las instituciones educativas será el pan nuestro de cada día. Menos horas de internet, de televisión, de videojuegos donde el niño solamente está sentado y más horas de ejercicio seguramente resolverán mucho mejor el problema de obesidad que ahora enfrentamos. Jugar stop, también juego con maestra porque está haciendo un juego y mis compañeros están participando porque me puedo divertir mucho. Hay que decirlo, para acabar con el sobrepeso y obesidad de los niños hay que terminar con el escepticismo. Vida saludable impacta a los padres, a los docentes, a las autoridades y de esta manera estamos logrando vencer la inercia que se presenta con relación al tema del sobrepeso y la obesidad. Aunque falta mucho por hacer, se pretende que poco a poco la sociedad mexicana adopte una cultura más sana de alimentación y actividad física para contrarrestar los altos índices de obesidad de la población general. Debe ser Guillermo Espinosa.